¡Muy buenas a todos chicos! Soy RRIVENGEKILLER Y hoy vengo a rescataros un par de combatillos que jugué hace unos meses en un torneo para que veáis la pedazo de influencia que puede tener un mísero objeto en un combate Pokémon Y lo digo porque sé por experiencia que a la hora de confeccionar un equipo la gran mayoría de la gente lo que hace en primer lugar es ver los Pokémon que va a utilizar y la sinergia que van a tener entre ellos Es normal Luego se ven las naturalezas Luego confeccionas los movimientos para cubrir la mayor cantidad de tipos posibles Etcétera Y para el final se suelen dejar los objetos Metes las As, metes un chaleco a salto, metes el Scarf, metes la Mega ¿Y qué pasa cuando te queda ahí un Pokémoncillo que no sabes qué poner? La vidasfera Todo el mundo le pone la vidasfera Pues bien, realmente os recomiendo que miréis todas las opciones porque puede ser más que clave a la hora de ganar un combate como vais a ver hoy Que además de los típicos objetos también hay mogollón de vallas que pueden serviros para múltiples condiciones de combate Algunas son más condicionantes que otras pero bueno, que están ahí y se pueden utilizar Así que lo dicho Era un torneo de tipos putos digo, de tipos puros, perdón Donde obviamente sólo se podían utilizar Pokémon de un solo tipo En este caso vamos con Evipon, con Gigalith y con Sharkytree Vamos a darle al play Y veremos lo que ocurre en la batalla Que lo dicho, parece que no Pero un objeto puede girarla de una manera descomunal Cuando menos te lo esperas y el rival se queda con cara de tonto Y tú dices ¡Coño! ¡Que me la he llevado! Sale Lick and Rock Crepuscular ¡Qué pedazo de Pokémon! Se le caen los brazos, eh, la verdad Parece que está cansado siempre en batalla Yo salgo con Evipon El típico Pokémon con sorpresa Que es súper veloz Con desarme, etcétera Y siempre la puede liar Y ojo Que me cambia Garbodor Que parece una mierda Bueno, literalmente Y tiene armadura frágil Cuidadito a esto Que se aumenta la velocidad Mucho Es decir Se la duplica No me ataca Me tiran las putillas tóxicas Con lo cual Pokémon que entra a batalla Pokémon que se me va a envenenar De momento a envenenar Si me cuela dos hileras de púas Básicamente se me va a envenenar gravemente Y al final Las cosas acaban muy, muy mal ¡Glomerazo! Ahí le estoy dando Cada vez le está bajando más la defensa Pero la velocidad la tiene Llama 6 Y golpeale otro Ahí está Le golpeamos tres veces Y cae debilitado Y diréis Claro, joder Si tienes encadenado ¿Cómo no vas a golpear tres? Y hasta cinco No, la verdad es que voy con la habilidad experto No con encadenado Sale de nuevo Lick and Rock a la batalla Y tengo Bomba Germen además Plumerazo Sorpresa Bomba Germen Y Desarmaco Es súper eficaz Lo aguanta muy bien Y me cuela a Roca afilada Va a tener la habilidad indefenso ¡Me mete el crítico, chicos! ¡Critico loco! For the win Y me debilita a mi Game Bipong Lógicamente Roca afilada Tiene alto índice de golpe crítico Pero ese alto índice Es 12,5% Es decir Tan alto, tan alto Tampoco es De momento Voy con todo Es decir Con mi Hypnosis Teta ¿Qué es esta estrategia? Pues básicamente Lo que intentas es dormir al rival Y a la vez Lo que hace El Hypnosis Teta Es bostearte en un nivel La velocidad No tenía indefenso, chicos No Tenía Indefenso Es decir Acertó el Roca afilada Con normalidad Tenía espíritu vital Con lo cual No puede dormir Madre mía La que me acabo de comer Y va con el movimiento Teta Característico De los Licandro Que por cierto No me va a explotar Me va a dinamitar Tempestad rocosa Un movimiento Que por cierto Chicos Bueno Lo tengo que sacar ¿Vale? Ya muchas veces Me han retirado vídeos Por culpa de dejarlos Sé que en otros canales Es posible que lo veáis Y demás Pero a mí No sé qué pasa Que me retiran los vídeos Siempre que dejo Este Z-Move Entre otros Me retiran el jodido vídeo A nivel mundial Bloqueado a nivel mundial Me lo ponen El caso es que me revienta Era bastante evidente Ese pedazo de Z-Move Pegando por Stab A esa arquitrica Aguanta bastante poco Pues Me lo vi ahora chicos La verdad es que Le acaba de hacer 69 hijos y medio Entra Gigalith Tengo la batalla Jodida no Lo siguiente Roca afilada Aviso Sin indefenso Me golpea Y yo me la juego No le ataco Voy directamente Con maldición Es decir Me bosteo la defensa física Y cuidado eh Porque se acierta Otro roca afilada Y me mete crítico Gigalith Bueno Pues se va para el pueblo lavanda Y todos vamos a tener que ir a rezar con él A tirarnos a la madre de Marwak Etcétera Roca afilada Vuelve a no fallar Y digo yo ¿Qué demonios está pasando? Pedrada T2 Lo puedo debilitar Y ahí está Cae el licandro crepuscular Rimas locas For the win Por cierto Que aquí siempre rimamos 28 28 Y me quedo 8 chicos Me quedo 8 de vida Y ojito Que sale Gorebiz Me como el objeto En este caso La valla Chiri Chiri Moya O chiripolla Pedrada Que va pegando Digamos con prioridad Golpeo 2 Golpeo 3 Golpeo 4 Y Gorebiz Reciben El culo A mi aparato Va debilitado Y nos llevamos la victoria Con un Pokémon Que es extremadamente lento Más lento todavía Por el maldición Acordaos Nos hemos bosteado Con maldición Es decir A más 1 En ataque físico A menos 1 En velocidad Con lo cual Sabía de sobra Que tenía la valla Me quedé en el rango Perfecto Para consumirla Y esa valla La valla Chiri Lo que hace Es darte prioridad Cuando la consumes Como si fuera una garra Más rápida Vale O directamente Como si fuera un movimiento De prioridad Más 1 Y que ha pasado Pues que le hemos golpeado 4 veces Y hemos ganado La batalluki Que teníamos Perdidísima La verdad que aquí El japonés Se tuvo que quedar Flipado Sinceramente A mi me hacen eso Y me pongo a llorar Pero bueno Esta sería La primera batalla Vamos a la segunda El equipo Es prácticamente igual Simplemente sustituyendo A Miss Magius Por Aim Vipom Vale Porque es igual el equipo Porque en estos torneos A los 6 que metes Los 6 tienes que tener Todo el maldito torneo Vale El caso es que va a salir Serperio Veamos con quien inicio yo Que por cierto También es verdad Que el Sharky Tree En este torneillo Muy feliz Muy feliz No me hizo Ya veréis por qué De momento Me tira El Mofilla Cuidado a eso Pero voy con el Z Y ya sabéis Que los Z Ignoran la mofa Por completo Así que me da igual Puedo tirarme El Hipnosis Z Ya me he bosteado La velocidad a más 1 Y ahí vamos Con todo el Hipnosis Lo acertamos Que fue de las pocas veces Que lo acertamos La verdad Y dormimos Al jodido Serperio Es decir Ese mofa No la ha valido Relativamente Para nada ¿Por qué? Porque no me puedo Bostear por ejemplo Con Ráfaga Tenía la valla Cigüela Desgraciado Ojito Que tenía la cigüela Y digo yo Madre mía Ya me la está liando Llueve pollas Por todos lados Me las voy a tragar A pares Y me quedo En el número De Valentino Rossi Valentino Rossi Vale Otro rayito Para él Si no es crítico No lo debilito No es crítico Ni mucho menos Llueve hojas Número 2 Me las vuelvo a tragar Todas y cada una de ellas Y ya está A más 4 Gracias a su habilidad Respondo Está Uff Está más 4 chicos Está más 4 Sale Miss Magius Por favor Haz algo cariño Haz lo que tú quieras Pero debilítalo Llueve hojas de nuevo Para él Que por supuesto No lo falla Yo si utilizo llueve hojas Lo fallo siempre Pero el cabronazo Los acierta a todos Obviamente Metí a Miss Magius Porque tenía la sas Vale Tenía la banda focus Así que es verdad Pues ojo Otro objeto Que te da la victoria La banda focus Es verdad Bueno la banda Todo junto O no Que sería el pueblo O también una colonia O una planta Etcétera Sino que la banda focus También te da Mogollón de victorias Y más cuando los combates No son 6 contra 6 Que no suele haber rocuscas Yo sigo presionando Bola sombra Me empara arcana Y me intimidó Me da igual Y el envita Soy niño Que va a tener Un pedazo de recall Estoy a uno de vida Imaginaos Madre mía El recall de arcana Madre mía El recall Ya veréis Ya veréis Lo que se va a sacar De vida Mira, mira, mira Impresionante Como le ha bajado La barra de vida Con ese recall Es demencial Tío Debería estar prohibido Perder tanta vida De recall El caso El caso El caso es que sale Mi último Pokémon Además Me lo va a quemar Y de nuevo La batalla Y la batalla Compañeros del metal Está un poquito Perdidita En este punto Diréis Bueno, le quedan 2 Está prácticamente a tope Me ha quemado un atacante físico Etcétera Yo, bueno Pues ya que lo tengo todo perdido Sigo dándole cañuki Me bosteo Digamos Que es como si estuviera Ahora mismo A menos 1 Lugar a menos 2 Gracias a esa maldición Y va presionando Con el envite ignio No me va a hacer Prácticamente nada Lógicamente Es poco eficaz Fuego contra la roca No me saca nada Aparte me había bosteado También la defensa física Y sigo bosteándome Ahora mismo estaría neutro ¿Vale? Estoy quemado por un lado Pero a la vez Me ha aumentado a más 2 El ataque físico Con lo cual Es como si lo tuviera neutro Pierdo vida Por la quemazón Que me está quemando Todo el culete Envite ignio No lo cambia No lo cambia No lo cambia Golpe crítico Fijo Golpe crítico Por supuesto Tenía que caer El golpe crítico De verdad Es que Yo porque me había quemado antes Que si no Bueno golpe crítico Vale 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 Me callo me callo Me callo Iba a decir una cosa Pero me callo Yo la verdad Que estos combates Fueron hace tantos meses Que ya no recuerdo Lo que había pasado en ellos Exactamente El caso Es que estoy Hecho mierda Acordaos que estoy a más 2 En defensa física Cuidado con eso Entra la Hax En persona Bueno en persona no En Pokémon Terremoto Contra roca Súper eficaz Súper eficaz Súper eficaz Me quedo a 15 de vida Chicos Me quedo a 15 de vida No fallo el pedrada Y ahí está Le golpeo una Le golpeo dos veces Le golpeo tres ya Y se queda A mitad de vida Me deja 5 La quemazón Y me tomo la Vaya Chiri a 5 de vida Antes a 8 Hora 5 Que locura de vaya Chicos Que locura de vaya Van dos Van otro tres Y Haxorus Se acaba de comer Todas las piedras Que tenía Jigalit Para él Nos llevamos Otra victoria Gracias a Jigalit Gracias a la vaya Chiripolla Pedazo De vaya Que claro Quizás muchos de vosotros No sepáis Como se consigue Esa vaya Os dejaré un vídeo En la descripción Para que sepáis Como obtenerla De hecho se puede obtener Desde hace poquito Bueno es más Es que se puede obtener Desde que era este torneo Realmente La estuvimos estrenando aquí Pero dicho Hice un vídeo De como conseguirla Y os dejaré Ese vídeo En la descripción Para que lo veáis Y la obtengáis Bueno la vaya Chiri La vaya Lagro La vaya Enigma Y alguna que otra más Vale Son vallas Rarunas Pues lo dicho chicos Como habéis visto La valla te ha dado la victoria Me ha dado la victoria En este caso Y también la banda Focus Porque si no Serperios Me hacía Bueno ya visteis Serperios no tenía intención De fallar Ningún llueve pollas Y me iba a ganar 100% con filmes No fake Super super facilísimo Espero que os haya molado Espero por supuesto Que podáis compartir el vídeo Con vuestros colegolas Para que bueno Os impresionen O aprendan algo también De estas vallas O directamente Pues echen las risas Con el vídeo Y ya estaría ¿No? Que para eso estamos aquí Tenéis Mis redes sociales Abajo también En la descripción Tenéis mi Instagram Tenéis mi Twitter Para participar en el canal Por cierto Siempre se participa Por Twitter ¿Vale? Y también tenéis Mi servidor de Discord Tiene como 2300 2400 personas En las cuales Obviamente Podéis jugar Podéis charlar De voz Podéis chatear Podéis intercambiar Lo que queráis ¿Vale? Siempre con respeto Siempre bajo las normas Pero podéis hacer Lo que queráis Dicho todo esto Vamos con la curiosidad Del día de hoy Y es de César Emilio Calvario Padilla Ojo La voy a leer La voy a leer Tal y como me la escribió Él ¿Eh? Para que lo veáis No me digáis después No Revenge Es que eres un mal hablado Del copón Hijo puti Veremos Otra curiosidad Es que un puto Veldum De mierda Es más difícil de capturar Que Kyogre Groudon Resiland Y Zekron Porque su ratio de captura Es de 3 Sinceramente Yo sé lo que es el ratio de captura Y demás Sé que hay Pokémon que tienen más Pokémon que tienen menos Etcétera Pero el caso de Veldum Tampoco es que lo haya aquí estudiado Mogollón ¿No? Por lo tanto Si es verdad o no Que es más difícil de capturar Que Kyogre Groudon Resiland Y Zekron Entre otros Lo desconozco Pero sí Creo que es así Y de hecho creo que Con una determinada Pokémon Es incluso imposible De capturarse este Pokémon Pero bueno Lo dicho Ahí queda la curiosidad Espero que os haya molado Espero lo dicho Que podáis dejar Un pedazo de like Y que compartáis el vídeo Y gracias por aguantarme Hasta el final Os mando Un saludito Y un abrazo enorme A todos vosotros Cabronafros Y nos vemos En próximos vídeos Hasta otra ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina